La importancia del ánimo en los equipos, es increíble este equipo que hace una semana, pero no fue un partido solo, es que fueron 3, 4 partidos malos y estamos viendo esto ahora, esto es algo fuera de serie, ¿recordáis alguna final con esta diferencia de un europeo en el segundo cuarto? No sé, a lo mejor la hay, digo reciente, de las recientes no, alguna a lo mejor la del año 80, vamos a acabar el cuarto, ya con delicateses, 47-24 en el marcador, 26 ahora, nos quedan, les va a quedar a ellos todavía un ataque, ¿no? Vamos a ver, balón para Ricky Business, Ricky, el balón para Navarro, Navarro con el balón, este para Jorge Garbajosa, Navarro, ¡C бесп rentable! ¡Tamaro! Navarro, 50-26. ¡Qué barbaridad! Esto es una rasa. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, ahora Teod nucleus! ¡Cuidado que quedan todavía segundos ahí! ¡Ay, madre mía! ¡Toma! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Espectacular! Apaga y vámonos, dice que se va. Los periodistas serbios dicen que se van Que pongan las medallas y que nos vamos Que pongan las medallas y que nos vamos Oh, que bárbaro, que primera parte Yo creo que estos chicos se merecen ir A la Costa Blanca Cuatro días para dos personas En Benidorm Capital del turismo abierta todo el año Mandando un SMS Al 7366 Que barbaridad Que exhibición Todos a la Costa Blanca de vacaciones Por esta exhibición de la selección española 52-29 Al término del segundo cuarto Hemos llegado al descanso Bueno, pues aquí estamos El oro, ya lo hemos dicho No está en Moscú, está en Polonia Ahora Está en el bote Está en el bote casi Hay que decir que se nos han olvidado los paraguas A los serbios El diluvio universal Es espectacular Ya hemos comentado, creo Supongo que estaréis de acuerdo Que solo hay un equipo Que le puede ganar A la selección española Que es evidentemente La que está en la mente De todos ustedes Que es Estados Unidos Los demás Están muy lejos Y bueno, y bueno Ya veremos Que el año que viene Habrá que verlo Nos veremos en Turquía Nos veremos en Turquía Nos ha ganado una vez Nos ha ganado una vez Sí, sí Yo creo que El análisis De la primera parte Es que España Lo ha hecho todo Magníficamente bien Es que no se me ocurre Ningún pero Y bueno Yo estoy un poco Sorprendido negativamente Yo creo Y lo he dicho al principio Que creía que iban a aguantar Un poco más Pero también es verdad Que el aluvión De juego español Ha sido tan brutal Que pocos equipos Resistirían esto Bueno, no es nada nuevo Hay que recordarlo Hemos dicho una transmisión Final del campeonato del mundo España extraordinaria Final de los Juegos Olímpicos Que aunque se perdió Contra Estados Unidos España estuvo más Que extraordinaria Y le faltaba Precisamente otro campeonato El campeonato de Europa Realizando otro juego Como esos dos Esos dos finales Sí, sí La pena es para Todos los demás equipos ¿No? Sí Van a empezar a cansarse Un poquito de España Mejor, mejor De nosotros Bueno, mejor, mejor Oye, un equipo Un equipo Que os gusta Ser estudiante ¿Me dices a mí? Sí Sí, hombre Y su maravillosa afición Hombre, sí A mí, vamos Claro que sí A ti te cantaban bastante Sí A mí me quieren mucho Antico A tu rega Le querían bastante Bueno, pues vamos a ver Una cosa Una cosa muy interesante Venga O sea, está Está bien Tiene gracia Vamos a ver ahora La segunda parte Ya está ¿Ven? ¿Estamos ahí o no? Estamos aquí ya En Iscariolo En el tiempo muerto Con el tiempo muerto Y dando las últimas instrucciones Antes de comenzar el partido Y aquí nada va a cambiar Venía Raúl López Con la cara desencajada Diciendo Más, más Seguimos, seguimos Seguimos Igual que en la primera parte Bueno Y Caja Madrid Es el patrocinador oficial De la selección española De baloncesto Porque Caja Madrid Quieren el oro Como nosotros ¿Eh? Así que Vamos a ganar el oro Con Caja Madrid Claro que sí Quintetos iniciales Veo que son los mismos ¿No? En principio Por Serbia Sí parece que sale el mismo Vemos a Teodosis A Tricovic A Velikovic A Tricovic Y ahí está Tepic El mismo Quinteto